Bienvenidos a La Escarcha en esta mañana, un día más. Ayer hablábamos de la Deidad y hoy hablamos de la Humanidad. Vamos un paso más allá en el versículo 10 de Colosenses, capítulo 2, donde dice Y vosotros estáis completos en él. Ayer hablábamos de Jesús. En Jesús habita la plenitud de la Deidad. Pero hoy vamos un paso más allá y nos damos cuenta de que lo que Pablo está diciendo aquí es que no solamente se soluciona el tema de Jesús, el tema de Dios. Ahora hablamos del ser humano. No solo Jesús presenta y es la plenitud de Dios, es que el ser humano también es pleno y es completo únicamente en Jesús. Cuando tenemos clara la realidad de quién es él, de quién es Jesús, hablamos de quién es el ser humano y de cómo el ser humano se completa realmente. Esto es muy importante a la hora de presentar el Evangelio. Esto es lo que quiero dejarte en esta mañana. Cuando presentamos el Evangelio de Jesucristo es importante, es necesario que hablemos de Dios, que hablemos de Jesús como Dios, pero luego es muy importante que hablemos del ser humano, de cómo el ser humano llena su corazón y de que el ser humano llena su corazón de muchas cosas. El ser humano se llena, como veíamos en estos versículos anteriores, de filosofías, de conocimiento, de sutilezas, de tradiciones, hoy en día de deporte, de hobbies, de tantas cosas que el ser humano cree que le llenan, que le hacen completo, pero la realidad es que el ser humano solo es completo y realizado cuando tiene a Jesús. Y eso es importantísimo en el mensaje del Evangelio. Eso es algo que debemos aprender a la hora de presentarlo. El cristianismo no presenta únicamente a Dios con esa cara del Dios que es un Dios divino, que es un Dios creador, un Dios superior, que está por encima de nosotros al que debemos pleitesía. Todo eso es cierto y se reúne y se concreta plenamente en la única persona de Jesús. Pero necesitamos hablar del ser humano. Si ese Dios que está ahí es real y es Jesús, pero es impersonal y lejano, no podemos más que temerle, estar lejos de él. Pero la realidad es que Jesús se acercó a nosotros, vino a nosotros para hacernos completos y solamente en él encontramos la plenitud. Por más que llenemos el corazón de otro tipo de cosas, al final siempre queda vacío hasta que es lleno por Jesús. Y como dice la canción, nuestros corazones siempre quedan incompletos. Nuestros corazones están siempre en la búsqueda hasta que conocen al Salvador, hasta que le conocen a Él. Por eso un niño que quizá no tenga mucho conocimiento, mucha experiencia, puede faltarle muchas cosas, pero puede tener a Jesús y es completo. Por eso una persona puede a lo mejor no ser demasiado bien vista en nuestra sociedad o puede ser despreciada, o puede tener carencias, o puede ser hasta muy poco inteligente, pero puede estar completo en Jesús. Y una persona puede tenerlo todo según este mundo y estar incompleto y vacío interiormente. Porque sólo en Jesús habita la plenitud de la Deidad y nosotros sólo en Él estamos completos. Ese es el mensaje del Evangelio. Con toda la sabiduría, con todo el amor y con toda la unción del Espíritu Santo, compártelo y brilla por Jesús. En Él estamos completos. Amén. 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 Amén.